hola amigos de StarClocker masterizado en este genial vídeo vamos a ver el set 1 de este épico supermatch fastens coreano gente entre hamburgers a su y doy july vamos a ver unas partidasas que no se pueden perder comenzamos con la primera entonces vamos con eso sin más peleamos ya iniciamos no te olvides de compartir esto la verdad que va a estar muy genial así que no te lo puedes perder vamos con eso entonces tenemos aquí de color blanco le ha tocado terran a hamburgers a su a la una en punto en el mapa hs fastest ok como este es un best of vamos a hacer la actualización y ya no sería un best of un 1-1-1-1 sino un best of ok listo y por otro lado tenemos aquí a whitney houston que no es nada más nada menos que doy july está su nombre como ven siempre está el mapa arriba es el mapa es best of five o veo 5 es el mejor de 5 que es el formato de esta partida de este show match y abajo ven los nombres de los jugadores y abajo en sus banderas obviamente y es por eso que tenemos a doy july contra hamburgers a su acá está whitney houston contra hamburgers a su contra doy july pero doy july usa este smurf es decir usa otro nombre y se le llama así smurf como pitufo en inglés porque es un nombre de una cuenta pequeña no es su cuenta principal sino es una cuenta que usa para jugar para divertirse que se yo bueno sale y vemos que como está jugando contra un terran sabe que los terran atacan rápidamente en fastest con bio es decir comunidades biológicas marines medics y es por eso que lo que hacen por entonces cuando está en una esquina sale a pylon aquí y pone canons para protegerse del ataque de los marines pone un canon muy temprano priorizando como vimos porque si acá le tocó el enemigo el rush puede salir muy rápido lo puede matar ok así que sale el scout de su amigo hamburgers a su y lo mismo no hamburgers a su contenido construye sus racks aquí adentro porque el ser el protoss podría ser un gateway aquí doble gateway y sale rapidísimo y revienta al terran con los celotes por eso que pone esta posición estas estructuras así para poder meter a los marines al medio de estos espacios y poder hacer mucho daño a los celotes que son de ataque cuerpo a cuerpo mili y no de ataque a distancia ok va por ahí vemos un segundo canon para protegerse así que de momento como no se han encontrado ambos se están buscando y ya está pasando mucho tiempo hay un segundo canon así que lo va a tener un poco complicado aquí hamburgers a su para poder llevarse una victoria rápida esto va a ser seguramente un poquito más largo porque no lo está encontrando se está demorando mucho pero miren esto se lanza directamente aunque no sabe dónde está porque le falta todavía hacer el scout falta aquí y aquí muchas gracias ya llegué del trabajo aquí con la chelita viendo los mejores vídeos de starcraft muchas gracias lenin mira muy agradecido o muchas gracias de esa nación muchas gracias realmente te agradezco mucho muchísimas gracias no sé qué decir muchas gracias muchas gracias está vemos el scout de whitney houston que es doy july que no llega todavía a esta vez y ya sabe dónde es el enemigo y se lanza con todo vemos ahí que regresa ese celote tiene que poner más protección con esos dos canos vamos a ver si puede protegerse lo tiene complicado está el citarlo felizmente para ver hamburgers a su podría haberse lanzado al ataque me entiende los medics solamente hay dos canons bueno no lo ha visto así que no lo sabe tenemos un tercer cano aquí obviamente tiene que protegerse doy july pone un cuarto canon y ya está ya se protegió aquí vemos que todavía no nos saca el robotics está sacando templar muy bien qué buena decisión sacas primero el templar archives para poder sacar contra el baio del terran puede sacar de ti no dar templar de ti o dt que es esa unidad invisible que tiene el portos que lo que va a hacer es que justamente aquí sólo hay un scan miren eso acaba de lanzar el scan vamos a ver qué vio está y ya vio lo que tiene entre manos no te placer vamos a ver la respuesta a ésta no es que esos tiempos son muy buenos y se lanza es muy bien eso fire bats no no lánzate ya no no se lanza hasta está esperando esperando pero lo que pasa que va a salir un canón más así que la diferencia no sé cuánta sea vamos a ver cuántos médicos tiene tres no más no pero si está bien para esa cantidad de marines y 12 a cada 15 a esta junta más se va a lanzar se va a lanzar y tiene tiene bastante sentido pero pero vamos a ver si está esperando esperando un poquitito de el rango en la lista está por la cabeza pero acá también eso ya acabo acabo muchas gracias bueno y litigios lobo muchas gracias por esa donación ahí está tenemos el ataque de los de ti miren esto y se tiene que ir es lo que les decía no después de él es por el vídeo que escogió el ternan básicamente sale saballo ok salgo a ditis y acá está ya el turret que lo va a proteger no pierde la partida nuestro amigo hamburgues a soy muy bien aquí whitney houston o dojo lai haciendo un buen counter como les decía ahí está ves lo que saca el enemigo haces el counter no la contra como le quieran llamar doble robotics y ahora ya comienza llegamos a la etapa seis minutos en la etapa en la que comienzan los drops así que vamos allí también el starport y bueno pon en los comentarios si tú a los seis minutos jugando a 100 fastes llegas a drogas de ti y todo lo que vemos acá que locura con los jugadores vendiendo yo la y jugando a 400 acciones por minuto actions per minute acciones por minuto para este jugador y miren esto pylon 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 aquí también porque ya sabe que vienen los drops así que se comienzan ambos a preparar contra ese ataque inminente en esta etapa del juego oa partir de esta etapa así que vemos bien jugado aquí winnie houston nuestro amigo todo de julae tomando muy bien esa posición muy bien esa posición lanza el scan vamos a ver que ha visto ahí está y vio aquí no vamos a ver que vio bueno ha visto la cantidad de gateways así que sabe que está mal creando que de momento o sea cuál es la reacción bueno drop de tanques y viene primero el drop del tabla gente bueno se va se va se va se va se va en esta partida y miren esto es como como un lo sale a buscar pero que está en el sexto sentido y él también está listando sus drope miren eso ya lo vio lo vio lo vio y viene el ataque con los corsarios no lo van a dejar llegar vamos a ver no debió haber continuado debió haber continuado muy bien se mete por aquí vamos a ver cuántos tanques ya 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 baja 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 la vamos a ver si hace la etapa no lo era bueno bien miren la posición de esos canones perfecta la posición los canón para que no pueda bajar esos tanques que podrían haber aquí orientado todo perdían bien cuántos sobre ellos tiene 67 o bebés los tiene whitney houston que es donde yo da y bueno complica un poco mientras aquí también sea lista para hacer su drope miren un drop de templar que de art con que lo que buscan es reventar el command center cuando vas con unidades de splash es que quieres reventar el command center se ha metido con todo y como lo generalmente pasa es que tienes que escapar a tus obreros el splash de esos de esos archons van a reventar el command center y cuando te revientan la base principal que es esta de acá ya no la puedes reconstruir en un lugar no puedes no se puede ni bien esto está se lanza con todo pero bien posicionados los tanques y acaban con todo vamos a ver qué hay acá bueno se trata de escapar con estos ser muy bien jugado vamos a ver si logran sobrevivir este es que acá cae lo último miren el ataque hacia el command center eso es lo que buscaba se logra escapar con bastantes pero bueno estos dos no les sirven prácticamente nada serían como perder y perder por las puras las unidades que lleve dentro pero las puedes poner delante vacías para que le ataquen también mientras vemos aquí comienza a sacar más unidades nuestro amigo winnie houston que comienza a complicarlo está y viene el drop muy bien así que hamburguesa socialista hace el drop va a tratar de hacer el ataque a saber las molestias vamos a ver ah mira ahí estaba hablando se pulvera dice no era muy fan de los fastest pero ahora veo al doy a diario jugadasas sí totalmente totalmente la verdad que juega muy bien si yo también también a veces lo veo a veces y nuevos jugadas a esta toma el jairo muy bien toma esta parte de la colina bien lanzados vamos a ver porque necesita visibilidad para poder hacer el ataque bueno hace mucho daño acá hamburguesa su metiéndose a la base de doyea muy bien muy bien haciendo las molestias pero yo voy muy bien haciendo el ataque y ahí está y lo complica acá podría haber usado nuevamente su shadow para complicarlo miren eso el splash acá si le va a dar muy bien jugador muy bien lo que hace miren ambos cuantos obreros tienen gente tienen pero 81 obreros tiene whitney houston que es en 2 july y tiene 74 nuestro amigo hamburguesas nuevamente viene el drop vamos a ver esto acá tiene unidades acá sería loquísimo no hay como puede tener tres que hay templados en un ser herido vamos a ver y eso lo bajo lo bajo ya está a ver venga a defender a esta va a defender me lanza los 6 son jugadores y además toma el highland para hacer las molestias nuestro amigo javier versazo para hacer la contra a ese dedo como podemos ver muy bien hay un pudo lanzarlo pero no tenía aquí hacia que tiene no lo aprenden luego perder sin lanzarlo lo pierde sin lanzarlo es que está entretenido aquí porque miren ha reventado los turnovers para meterse no puede esperar nada vamos se mete nuestro amigo nuestro amigo 2 de july bajan los celos para distraer vamos a ver si se quedó o no muy bien jugado lanza muy bien jugado lo dejó con 69 así que hizo un poquitín de daño no le mató 5 vuelven ya también caen también algunas de las unidades acá bueno no no puede hacer nada y ahora valkyries no listas los valkyries y nuevamente aquí juntando viene nuevamente el drogue que tiene que si tiene que no puedes dejar pasar nada tienes que lanzarte directamente a poder y que me saltea a poder hacerse muy bien y ahora si se mete se metió con todo muy bien dañados los corsarios 7 que a tarjetián directamente vamos a ver porque se lanza muy bien pues a esto qué lo dijo con 30 ya se comienza se comienza a notar ese momento en el que el producto comienza a tomar dominio de la partida me comienza a romper ya todo aquí no los valkyries nos van a dejar que pase muy bien muy bien muy bien sin lugar a colar y esto puede ser de 13 minutos de partida no no tenía nada perdió justamente los cerros que tenían las unidades más importantes pero casi el colado de eso caminando van por la tierra prometida bueno no caen también ahí le rompió la entrada vamos a ver si se lanza nuevamente está tiene más unidades aquí y por este lado también vienen los corsarios aquí tenemos un llegado más no está muy pegado vamos a ver por qué el ataque va directamente quien va a perder lo va a perderlo lo pierde muy buen castillo ya no muchas gracias qué bien jugado lo ha hecho muy muy bien nuestro amigo nuestro amigo hamburgues a su y mire aquí comienza a sacar más gateway así que lo va a tener complicadísimo nuestro amigo hamburgues a su cada vez la partida se le va poniendo cuesta arriba muy difícil llegan ya los serios a hacer las molestias tenemos aquí a ese salón no va a matar ni un marín está se lanza aquí también muy bien pero vamos a ver cae el primer tan muy bien y como limpia esta parte tiene que ver el tipo para meterse está casi todo limpio a perder ese ese es el ejército ampliar vamos a ver muy bien porque comienzan en los bankers para comenzar a meterse ya a complicar al enemigo está va a reventar otro banca muy bien teniendo más espacio bien el drop pero acá hay un turner vamos a ver por qué se logra meter pero llegan ya los balkers directamente hacen el ataque no se puede colar nada hemos visto que ha querido ha intentado pero no ha podido no ha podido hacer esas molestias que buscaba miren eso también ambos haciendo el scout pero o hambre versace es el que menos visibilidad tiene también sabe que hay unidades acá así que tiene que proteger la entrada vamos a ver porque va a comenzar a proteger la parte superior de la base muy bien jugado tiene que hacerlo definitivamente definitivamente se lanza ya somos casi 600 gracias y ahí está el engineer miren esa construcción para hacer mucho más espacio porque le han reventado mucho la entrada vemos que sigue haciendo el ataque aquí haciendo las molestias acá hay 69 obreros y bueno vamos a ver si es que ya cambió a mec obviamente y tiene 11 vamos a 11 y vamos a ver las mejoras del protocolo está 11 también así que bastante bien para las unidades terrestres y aquí ya no hay ya no hay no hay forma se lanza con el drop y además ataque por tierra de ambos lados miren eso así que tiene que tener pero muchísimas acciones por minuto para superar esto vamos a ver porque llegan los balkers directamente contra los drops pero se salvan dos si se lanza el ataque 67 66 miren eso bueno acá en un poquito acá buen ataque pero nuevamente no logra hacer el daño que buscaba miren los obreros escapándose por aquí y bueno se queda con 62 no ha logrado hacer un daño mayor y bueno también ha perdido acá si tiene la colina acá no la tiene vamos a ver porque aquí también le comienzan a poner canons así que puede haber una variación vamos a ver se lanzan por la parte de la entrada miren eso nuevamente viene en qué momento hacen tanto drop miren esto ya está juntando para el siguiente drop y esto es pero imparable o sea es dificilísimo de parar y el drop sobre la montaña porque se quiere meter por la tierra como vemos nuestro amigo dojo hay que trata de meterse está miren esa cantidad de unidades nuevamente otro dolor no dejan de llegar y sale el drop pero esta vez es un drop que va un poquito más débil pero ojo hace el drop más débil porque también hay menos unidades que vaya a molestar vamos a ver ahí podría bajar pero si bajan los celos a reventar los turrets ha logrado colar este high templar miren eso pero lo dobla justamente en el momento preciso y salva las unidades muy bien jugado por parte de hambre el cabezazo va a caer este tanque está así y lo pierde ya junta las unidades aquí para lanzarse al ataque pero ya también están bloqueando ataca por todos lados nuestro amigo whitney houston que es dojo la y sale nuevamente el drop que bestia pero que alucinante para hacer eso muy bien aquí me aquí no acá mala decisión debió ser aquí ese sony storm yo lanzarlo acá para hacer las molestias realmente wow mira eso como sigue creando cuela no sé la verdad que está en una posición en la que sólo está como que cubriéndose nada más recibiendo todos los ataques de nuestro amigo doy doy juda miren este drop si va a pasar muy bien miren ese a miren ya recupero todos los obreros o sea se acuerdan el super daño que lo dejó en 30 algo pero recupero muy bien tremendo llegamos a los 500 likes no no todavía no todavía no somos 610 viendo el stream pero todavía no llegamos vamos con fe para que pueda subir ese número no ya saben gente más tarde en el live flash si llegamos a los 3100 suscriptores en el canal de estar casi bien español no se lo vayan a perder realmente viene el ataque y el drop y esto está pero terrible para miren esta parte como quedó limpia completamente ha logrado reponer algunos de los turrets hasta nuevamente vemos que lo hace y ahora sí cargó más unidades y ahora este drop realmente viene más poderoso y miren este intento de run by que va a tratar de correr hasta aquí meterse de hacer mucho daño y vamos a ver porque me parece que puede intentar también hacer mucho daño acá miren la población 199 contra 184 acá se alista va a mandar primero los comisarios lanza el scan quiere ver qué cosa está haciendo ahí está y sí que ya le dio quiere ver si hay carriers o algo así para tomar una buena decisión y saber qué cosa va a sacar imagínense sigue sacando tanques tanques y nuestro amigo dojo light se va con los carriers esta se lanza por acá vamos a ver se lanza por aquí también por ambos lados y aquí es el verdadero ataque no el verdadero ataque es acá para romper los turrets para meterse por acá como podemos ver pero lo esperan los valkyrie muy bien jugado muy bien pensado por parte de hamper que regresa su lanza miren esos sunstorm que comienzan a bajarse los tanques para tratar de fusionarse nuevamente el ataque trata de ser bastante greedy para bajarse los tanques miren la población como ha caído 160 contra 140 aquí hay paz y tranquilidad mientras que el terran está tratando de aferrarse a la vida con uñas y dientes con todo lo que tiene y bueno evitando cada ataque que llega rapidísimo acá se ha demorado un poquito porque me parece que está sacando si 18 celotes en camino 5 high templars y 3 y seros vivimos ahí que comienza a sacar ya también muchas fábricas no está factores cuatro factores nuestro amigo hamper versazo para comenzar a producir más unidades tiene muchísimo tanque aquí así que este momento podría ser bueno para que dojo like cambie el puerto es azul cambie a carreras los que sigue sacando corsarios así que eso es lo que va a ser eso es lo que hacer al parecer a que tiene bastante espacio vamos a sacar bueno canons nada más para protegerse no logra pasar nada son muchos es que son muchos muy buen salto me pueden salir son y ser no una mentira con los celos que pierde algo de tiempo y bueno acá el tema también ya 22 en las mejoras todos 222 también bastante buenas las mejoras para el protos pero el estando mucho tiempo altera o sea no está pudiendo hacerle daño todavía y eso la verdad que no es nada bueno en una etapa avanzada del juego porque sale ya sale ya a hacer las molestias y bueno lo puede tener complicado está se lanza pero llegan los valkyrie que no van a dejar que pase nada divide las unidades lanza muy bien buen sunstorm ahora sí logra causar mucho daño tiene aquí la conmoción lo complica así que comienza a romper los turrets de la entrada los tanques recién salen así que acá puede juntar algunas unidades tiene algo acá un drop nuevamente acá está bastante limpio se puede meter directamente a la base acá podría ya no contarlo 21 minutos de partida y ahora si se acerca el final al parecer el cambio que el sasun no va a poder parar esto y miren esto se junta todo lo que tiene para intentar meterse para muy inteligente y acá los valkyrie se lanza y hasta a la espera a la espera con los valkyrie ya los vio los vio comienza el ataque y van a caer vamos a ver se para muy bien lanza el sasun vamos pega este no lo dejan avanzar miren eso y no no puede hacer ningún daño muy bien salen los golias muy bien jugado comienza a sacar ya están gay también para hacer las molestias muy bien la verdad que han regresado jugando muy bien es como puede estar parando 22 minutos todo el tiempo un asedio tremendo de parte y ahora viene con su droga vamos a ver dónde hace el drop creo que es ya somos 632 en youtube muchas gracias gracias por compartir ya ven que los likes ayudan un montón así que por favor ayuden no se apoyen con los likes por favor en el vídeo está el ataque que se lanza y esto no es muy bueno para el proceso muy buen micro de parte de hamburguesas su que comienza a complicar y miren esto estos tanques son una posición perfecta ya comienza a cambiar de algunos también porque ya con celos no va a poder hacerlo si estos tanques miren no dejan muchísimo daño para el protoss y sale sale ya hamburguesas su sale a complicar el 2 de july ahí está el ataque con los goles ya tiene visibilidad porque tienen las unidades acá así que lo que baje también va a recibir mucho daño muy buen sidestorm aquí complica las unidades que se intentan pegar obviamente hamburguesas su pasa a tener mayor población aunque no lo crean miren todos los gates que tiene acá todo lo que tiene acá todos los de star gates que hay los robots y demás y tiene más población en este momento 198 de población ya sale también lo intenta bloquear acá pero esto es peligroso para el tema para el protoss porque le puede aumentar aquí esa parte donde están los gateway y lo puede complicar muchísimo es así que vamos a ver porque haciendo mucho daño mucho daño nuestro amigo hamburguesas su con esa salida ahora complicándolo bastante 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 bien bien jugado a esta vamos a ver si muy bien y hamburguesas son los 24 minutos sale de la presión pero no puede cantar victoria acá puede terminarse con este ataque vamos a ver miren tiene 72 obreros ahora se han puesto por encima si se cuela todo no no va a llegar no va a llegar muy bien lanza el sidestorm 72 71 no no se ha salvado se salva del ataque tremendo ataque pero o sea fue muy efectivo o sea no fue efectivo fue bueno el ataque pero no fue efectivo así que bueno es como no sé cómo en el fútbol llegas hasta la línea pero pateas al otro lado para atrás fue de algo así es lo que acaba de pasar porque no lo voy a conectar porque este es el objetivo no sale ya y ahora ahora 25 minutos de partida sale sale hamburguesas su con estos tanques son muchos y además de este no se los van a ganar como cualquier cosa aunque están tres dos tres así que está bastante bueno el ataque de los tanques ya hacen pareja no ya ambos tienen un ataque de un escudo que la verdad que hace que el tanque en sí como tiene un ataque mayor o más fuerte complique muchísimo de las aspiraciones en esta combinación tanques sin plantar los ataques normales y tanques en six mode ambas fuerzas combinadas son tremendas así que esta nueva hilera de factores le da mucha mucha vida a nuestro amigo hamburguesas su que a los casi 26 minutos se saca encima de la presión acá tiene que hacer daño a estos tres o cuatro pylons bueno tres pylons básicamente y bueno pero bien el drop ahora defensivo muy bien para acabar pero no perdieron las penas bajaron este día siendo pero haciendo mucho daño los de tis doble de ti matando todos los tanques donde están están de nuestro amigo y nuestro querido amigo que se ha quedado con 58 lanza el scan al fin ha perdido todos los tanques ya hasta llegó el vesel pero quitarle llegó el vesel que terrible el otro el otro de aquí fue el que hizo todas las kills porque todo murió y bueno se acabaron los tanques mientras que por aquí las minas muy bien hamburguesas su puede que voltee esta partida de 26 minutos y cuando que termino esto y tremendo gente sin lanza con todo muy 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 si este procederón muchas gracias no se los debía pero funciona y no se los debía si dieran el like así que eso es lo que pasa muy bien aquí caen todos los observer quite horrible para hasta nuevamente se bajó todos los observers muy bien muy bien y la verdad es que hamburguesas su salió de la presión bastante bien miren comienza a sacar más command centers para tomar más gas así que está muy bien le va muy bien miren esto quita el daño como van cayendo en las unidades como van cayendo en las estructuras muy bien con las minas muy bien con la división de unidades aplauden en tu casa hamburguesas su que comienza a salir muy bien en la presión va a dejar ya el punto sin estos gates y vamos a ver si ha podido cambiar porque se tiene que refugiar en la base y ahora podría venir el drop sobre la colina y esto sería increíble que lo de vuelta nuestro amigo hammer sasue y está y tiene esa tiene esa forma de la jugada miren eso como va tomando el mapa va cortando el mapa esto ya no sirve no hay pylons así que lo único que va a salir de aquí son estas unidades es por eso que sale sale 2 july a cubrir esa zona porque no puede perder el dominio del mapa ya que tiene en contra tanques ni ni siquiera tiene cargers o algo para evitarlo sabemos un no 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 es un árbitro parecía un árbitro pero no ha sacado se ha ido súper delín con estas unidades y ahora lo vemos ahí no está y la posición del mapa ya es dejamos lo tiene súper difícil aquí cambian por dragones como podemos ver sale con todo de sale por todos lados miren eso como trata de tomar posición del mapa pero miren esto acá van a comenzar acá todos los dragones tenemos defensivo matrix el ataque que se bajan todos los observer ustedes dirán oye pero por qué usa observer si el terro no tiene ETs o no tiene algo invisible en este caso en esta partida usas los observers para tener el máximo rango de ataque de tu dragón toda la visibilidad para molestar así que es por eso que vemos que también acaba con los observers para no darle absolutamente ninguna ventaja vemos que se comienza a cerrar aquí con las unidades y hamburguesas o al parecer va a bloquear es esto está el terran es campeón versazo el proceso es doye y bueno acá va a caer el pylon 29 minutos de partida y se le comienza a complicar muchísimo acá me parece bueno no tiene alguna opción acá tiene pero acá va a tratar de lanzarse con todo pero muy bien las minas buena idea de parte de hamburguesas su que se vaya a esta partida ante todo pronóstico miren aquí haciendo el ataque se lanza por todos lados reponen las unidades y vamos a ver por qué 30 minutos de partida para el sed 1 ya sabía que esto no iba a ser nada rápido porque estos dos jugadores pues no son de esos que no son de esos que se dan por vencidos rápidamente porque tienen un gran nivel así que no los vas a poder matar así de fácil la está ya comienza a invadir aquí y esto ya va oliendo allí y no te vas quedando ya sin gateway esto puede ser una buena oportunidad para nuestro amigo doje pero lo tiene complicado o sea ya sin estos gateway sólo les quedarían estos son muy poquitos a comparación de todos los factores y cimiento lo que está produciendo pero en este momento la producción 14 celos 10 de bagunce y 3 serios mientras que el terreno está 33 como podemos ver un montón de unidad ya y está en 200 así que no necesita sacar nada más aquí también miren cómo caza sólo todos los pylons todos los pylons se acaban se queda ya sin poder producir unidades viene el drop también pero bueno no tiene mucho se tiene que ir hay demasiado va a lanzarse pero aquí muy bien ahí está vemos el drop pero logra salvar sus unidades muy bien y esto es un día y está vemos a whitney houston que es dojo like que da el gg esto significa gg se lee en coreano así que eso es y bueno ha terminado la primera partida vamos ya entonces en el siguiente vídeo con la segunda partida si bien entonces el set 2 entre estas dos geniales 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 entre estos dos geniales jugadores dejo estos vídeos recomendados bueno voy a actualizar el marcador primero esto lo ha ganado hambre versace bien entonces vamos con el set 2 ahí está en el siguiente vídeo ok eso es les dejo acá estos vídeos recomendados no se olviden por favor de dejar su like suscribirse en el canal y si quieren estar como toda la gente que está aquí comentando dejando su like y siguiendo y suscribiéndose si quieren estar los viernes en las noches son los streams en vivo donde grabamos estas partidas todas en un solo día ok así que eso es nos vemos en el próximo vídeo de starcraft remasterizado